Deje el paso, deje el paso. Jack, no puedo creer que dispararas, me duele mucho. Bueno, ya te dije que te compraras un chaleco antibalas. Así es todo fantástico, fantástico, Reggie. El doctor dice que te pondrás bien. Tengo buena puntería, ¿eh? Necesitas unos días de reposo. Siento que hayas tenido que cargarte a tu amigo. Ah, él no era mi amigo, tú eres mi amigo. Además, tenía que salvar a mi socio, ¿no? Le he quitado esto al témpano. Son 500.000. Te veré en el hospital y hablaremos de ello. De acuerdo. Ven, aguanta esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!